Sí, Saúl Guarirapa fue titular y marcó gol con el Xochi, que cayó derrotado 3-2 ante Dinamo de Moscú en la jornada 27 de la Premier League rusa. El delantero venezolano ya suma 5 goles con su nuevo equipo. Y aquí yo hago un paréntesis, hago un paréntesis, vamos a ver, espero que lo pueda tener yo en pantalla. Sí, ahí está Saúl Guarirapa. Hago un paréntesis porque John de Arcadis, digámoslo así, el gran presente de Salomón Rondón, que si no tenga el presente sabemos que va a estar convocado en los próximos llamados de la Selección Nacional de Venezuela, pero hoy Saúl Guarirapa parece ser una opción significativa para el Bocha de cara a quien pueda reemplazar o no a José Salomón Rondón. Es una opción, es una pregunta que yo también les dejo a ustedes, tomando en consideración el gran momento de John de Arcadis, que no ha tenido la mejor participación en la selección, no ha tenido la suerte de marcar con la Selección Nacional vino tinto, pero ahora se mete, digamos, en la jugada de este chico, Saúl Guarirapa, que había tenido en el fútbol venezolano una buena temporada, cosa que le dio la oportunidad de irse a Rusia y hoy está resaltando y con goles, cosa que también está haciendo este John de Arcadis en Famalica. Ahí les dejo, digamos, esa pregunta, les dejo esa incógnita porque se puede meter en los papeles este chico y lo está haciendo o lo puede hacer con goles, como así está resaltando, digamos, con su club.